un ambiente bien bonito para que usted venga y disfrute con su familia aquí a este lindo lugar ha estado haciendo un día espectacular nos pareció el día exacto para hacer este reportaje para que ustedes hacerle la invitación a que vengan acá al pulmón verde de yauco al nuestro parque urbano enrique quique lucas aquí en la ciudad del café señoras y señores quiero que vean este árbol yo le llamo el árbol que se niega a morir pueden ver el huracán maría en septiembre del 2017 lo arrancó de tronco ustedes pueden ver las raíces pero aún quedan raíces enraizadas valga la redundancia en el suelo y el árbol se mantiene verde ya ustedes pueden ver como no murió se mantiene vivo tenemos tanto que aprender de este árbol que está aquí ubicado en el parque urbano enrique quique lucas el árbol que se negó a morir mirarlo aquí extraordinaria enseñanza para nosotros los seres humanos que no importa lo que tengamos que pasar en la vida siempre hay momento de reverdecer el reverdeció el árbol que se negó a morir está en el parque urbano enrique quique lucas vengan a verlo míralo allí floreció reverdeció a un tirado en el suelo que mucho tenemos que aprender nosotros de este árbol el árbol que se negó a morir en el parque urbano gasevos como éste están disponibles para usted hacer su cumpleaños su fiesta obviamente con esto de la temporada de la pandemia se ha visto limitado este recurso pero puede venir tomando todas las medidas de seguridad de toda su familia venir aquí al parque urbano a disfrutar de estas lindas facilidades más hermosas no pueden ser aquí hay atracciones para los niños pueden ver con todo lo que cuenta este lindo lugar aquí en la ciudad del café hermoso parque urbano les recomiendo que vengan a visitarlo y cuando lo hagan cuiden la vegetación cuiden la basura se la lleven que hagan buen uso de aquí de este lindo lugar el pulmón el pulmón verde de la ciudad del café el parque urbano la naturaleza la naturaleza la naturaleza que lindo ahí están las aves las tortugas diferentes tipos de aves que vienen por temporadas aquí a disfrutar junto a nosotros de esta linda facilidad de este parque urbano enrique quique lucas pueden observar el lago artificial del que pueden ustedes venir a visitarnos venga a yauco si vive en los pueblos del área sur o vive donde vive o viva viva donde viva venga a ver el parque urbano que le digan dónde está el parque urbano enrique quique lucas venga el parque urbano venga y disfrute de este lindo lugar aquí en yauco un exquisito ambiente una salida de la contaminación del ruido de la ciudad venga aquí al parque urbano de yauco y disfrute de este ambiente acogedor muchos vienen a ejercitarse todos los días cientos de personas usan este lugar para hacer sus ejercicios cientos de personas utilizan este lugar para tener una mejor salud abajo en condición física aquí en el parque urbano usted encuentra de todo un buen ambiente para usted los niños los niños que están fuera de la escuela tráiganos aquí al parque urbano para que se cansen corriendo por allí por los lugares el parque urbano de yauco tremendo lugar